Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video. El día de hoy me están viendo muy diferente porque estamos grabando ya los videos musicales de mis canciones. El día de hoy estamos grabando el que se va a lanzar próximamente, que es Adicta a Sentir. Ya saben que esta canción, los que me siguen en Instagram saben de lo que les estoy hablando. Esta canción yo la escribí, no es hacia una persona, sino es hacia el sentimiento, que somos adictos a la adrenalina, a las emociones y a lo que nos causa el estar enamorado de alguien, el que te guste a alguien, esa relación tóxica. Entonces por eso escribí esta canción, Adicta a Sentir, ya la escucharán próximamente y tal vez algunas, algunos se sentirán identificados. Y seguramente algunos ya la escucharon porque el video ya salió, si no lo han visto vayan a verlo y la canción si aún no la escuchan vayan a escucharla. Ok, muy bien, el día de hoy les voy a presentar al equipo que tenemos aquí de make-up, fotos, hair, stylist y todo. Y bueno, por acá tenemos a Huka, que Huka es fitness y trae sus toppers y come a sus horas. Él se encargó de todo, se encargó de todos los vestuarios de las cinco canciones que ya grabamos, no han visto los demás videos, pero bueno, se encargó de todos los outfits, Adicta a Sentir, Verano en Italia, mucho bla bla bla, cupido de vacaciones y noche de fiesta. Por acá tenemos a Mushi, que se encargó de todo el maquillaje. Mateo está atrás, que asiste a Huka en todo el tema de styling. Y por acá tenemos a Luis de la Luz, que le está tomando las portadas de todos los sencillos y las fotos y muchas fotitos para estarle subiendo al Instagram. Y Rasek se fue a comprar una prótesis, una extensión, una prótesis de trenzas, unas extensiones de pelo en forma de trenzas muy larga para el siguiente look de la canción Adicta a Sentir, porque Huka se lo pidió, porque trae un concepto muy cool. Y bueno, este es mi primer sencillo, es con el que me lancé. La verdad es que estoy muy nerviosa, pero agradecida con la respuesta que he tenido de todos. Estoy muy emocionada. Por favor, siganme apoyando en esto, que la verdad me encanta y se vienen rolas muy padres, porque este es el último día de las grabaciones que hemos hecho. Primero grabamos cupido de vacaciones, como ya les dije, después fue noche de fiesta, mucho bla bla bla. Ayer verano en Italia y hoy Adicta a Sentir. Con este terminamos y les enseño un poco de este look que va en la tina, que ya lo vieron. Estamos un poco mojadas, por eso ando con la toalla, porque estamos cambiando el ángulo, las cámaras y las luces y todo estaba para mi lado derecho. Y bueno, yo soy muy fiel creyente que todos tenemos nuestro lado, nuestros ángulos. Y a mí me gusta más mi ángulo y mi lado y todo del lado izquierdo. ¿A qué se debe? No sé. De todos modos, con el maquillaje de Muchi yo me veo muy simétrica, pero de todos modos me sigue gustando más mi lado izquierdo. Y bueno, a ver mis pestañas. ¿Ya vieron? Rojas, todo un concepto. Muchi ahorita las hizo y ya nos pusimos de acuerdo que vamos a sacar una colaboración de pestañas rojas y unas negras también muy perras, pero para las más atrevidas, arriesgadas y de todo, las rojas. Las más. Las más. Ya estamos listos para grabar, ya se acomodaron las cámaras y las luces, todo para el ángulo que quiero. Todos los videos los estamos grabando aquí en Monterrey, acompáñenme. Esta es una casa aquí en San Pedro de una amiga de la productora. Entonces, bueno, va a estar muy divertido. Vamos a meternos a la tina. Equipo chiquito, pero no, se involucra a mucha gente este tipo de grabaciones. Es que mis videos de YouTube, él es Teddy, el director, salúdenlo. Es como pelo naranja. Giselle, productora. Y todo el equipo. Yo antes pensé que éramos tres personas, pero no es como un video casero de los que yo hago con ustedes en YouTube. Bueno, vamos a meter... Ah, ya la van a volver a llenar, ¿verdad? Vamos a llenar la tina y preparar todo de nuevo al ángulo que yo quería. Acá tenemos el gran set. ¿Por qué con ropa? Porque le queríamos dar un toque mucho más dramático. Por eso nos pusimos ropa para que parezca mojado, que llegamos de algún lugar o algo que pasó, una situación. Me gusta empezar con esta escena de... Ahí te va a ir llenando. Y luego que te... Que te gusta resultar. Que te preste una misma sola. Bien. Bien. Que te hagas grande. Ok. Aquí está Teddy dirigiendo el video. Vale. ¿Emocionado, Teddy? A mí también. Me encanta. Y también tú formas mi número modelo que está más oscurito. Sí, igual. Ya cuando la empezó a escribir, porque cuando yo escribiese la de que hacía algo, me di cuenta que me gusta más inclinarme a subir a este lado que el otro lado. Aunque en mi video de vacaciones me gustó mucho la estrellita. Pero me gusta más como que es casi más oscurito, no cambiarlo. Y de que hacía algo cuando me la quitaste y que... No, pero es que sí lo vamos a grabar. Sí lo vamos a hacer. Sí, nomás que quiero ser tu primero. Porque no mames, no voy a estar muy cansada. Ya hoy sí me costó la levantada, no tomo a mentir. Sí, ya dije, güey, ya, por favor. Perfecto, lo va a valer. Sí. Pero casi algo que hacemos porque también quiero story para ese, no quiero visual a ese. Por eso, como yo no escribí, quiero hacer una historia muy padre. Sí. 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 Bueno, ya este es el último look, creo, no sé si va a haber otro. Me hicieron una trenza de ninja. Estamos en un estacionamiento y hace mucho calor. Tengo que darme aire. Mucho. La escena es en un coche. Muy loco. Ya ven que les platiqué lo del Joker, Harley Quinn, el coche. Les voy a dejar una imagen o un pedazo de la escena de la que hablo para que me entiendan. Estoy emocionada. Ya quiero hacerla. Esta es mi canción favorita. Es mi canción con la que voy a lanzar. Es mi canción favorita porque yo la escribí. Entonces sí, me pega. La siento más. Estoy lista. Ya nada más que ellos me digan cuándo y que apagan el coche porque tengo que bailar y está ardiendo. Entonces, pues a ver qué. Ya llegó mi mamá. Ah, ya llegó mi mamá después de no sé cuánto tiempo. Ya sí. Pero primero es toco, volteo. No. 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 No O aquí se ocupo porque no me puedo tirar tanto, ¿por qué? Dos, ¿verdad? Uno, dos. Chiquito, chiquito. Grande, grande. Va. Sí. Quiero un ensayito. ¿Vamos a hacerlo desde el punto? Sí. Lo vamos con cámara. ¿Verdad? La diferencia, Pablo, es que lo va a dar un poquito antes aquí. Que verás como un poquito bonito de rechazo, sí. Ya lo va a poner. Corre. Venga, chicos, gracias. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, para mí no verlo. Venga, es mena. Vamos con mena, dígate borras. ¡Ajá! ¡Ella va a echar de porra! ¡Es una película! ¡Fue ese evento! ¡No, yo no tengo ningún problema! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Fue ese evento! Y luego vuelto Pinche trenza Tengo que jugar con la trenza, mi favor O sea Tu rodilla roja Ay, sí Mañana voy a tres moretones Mañana voy a tres moretones Se está viendo ¿Entrevistando a Saúl o qué? ¿Qué opinas, Saúl? A ver, báilanos La verdad es que muy cool Me siento Julia Fox con este Foxy Eye Muy emocionada A las 11 de la noche Aún no acabamos Pero ahí vamos Le tengo mucha fe a este video Mucha fe Estamos cerca de acabar Nos falta una escena aquí arriba Del coche en el cofre Y luego adentro del coche A ver qué show Ahí vamos Son las 11 de la noche Casi 12 A casi 12, perdón ya De la madrugada Yo mañana no voy a salir de mi casa Voy a despertar Me voy a bañar con agua fría Clayman 16 Y todo el día comiendo Y descansando De mujeres Y bueno Espero que les haya gustado Todo este behind the scenes De lo que fue hacer Adicta a sentir No nos llegué a verano en Italia Porque hacía demasiado calor Y los otros eran visualizos Un poco más cortos Pero dinámicos Y padrísimos Así que bueno Si no han visto el video Vayan a verlo Denle like a este video Quiero verlos Sus comentarios Que pensaron acerca De este nuevo lanzamiento Mío Y prepárense Para los demás Que vienen Porque esta es la primera rola Tengo otras 7 ya listas Y otras 13 Que están por cocinarse Así que Nos vemos Bye Bye